Bueno, muy bien, un nuevo bloque. Estamos aquí compartiendo esta edición especial de CPE Noticias con los candidatos a intendentes por la ciudad de Santa Rosa. Estamos repasando diferentes problemáticas. Hay un solo ausente que es el candidato del PJ, Raúl Ortiz, para quienes recién se suman a esta transmisión. Y la verdad que un clima muy ameno donde se están escuchándose de manera respetuosa. Juan Pablo, ¿cuáles son los temas o cuál es el tema que nos está quedando? No hemos tratado lo que a esta altura resulta obvio en la ciudad para todos, que es la cuestión de la sanidad, el agua, las cloacas. Todos somos conscientes de que se demandan obras de infraestructura. Pregunto a Juan Esponda si se puede encarar ese tipo de obras que, de acuerdo a los valores que se manejan, van alrededor de mil millones, sin aumentar las tasas. Las tasas, obviamente, eso está establecido por ordenanza. Y hay una forma, digamos, de calcularlo, digamos. O sea, no se puede salir de eso sin modificar las ordenanzas correspondientes. De todos modos, creemos que, como vos bien decís, es necesario encarar, digamos, la resolución de esos problemas y armar, digamos, dentro de un plan estratégico participativo, que eso está por ordenanza también, cómo encarar, digamos, la resolución del problema, por un lado del agua y por otro lado el tema de las cloacas. Con el tema de las cloacas, sin duda que va a ser necesario que el municipio cuente con la ayuda de la provincia y con la ayuda del Estado Nacional para poder encarar las obras que son necesarias. Y eso tiene que ver, justamente, como decíamos más temprano, con el tema del derecho a la salud. Concretamente, digamos, el tema de las cloacas afecta a la salud de las personas, o sea, el mal funcionamiento de ellas afecta a la salud de las personas y es necesario dar una respuesta concreta y tiene que ver con eso. elaborar, digamos, por un lado un análisis de situación, por otro lado, elaborar un proyecto a corto, mediano y largo plazo para resolver la problemática de las cloacas. Para Leandro, y también siguiendo el tema de las cloacas, digo, ¿te imaginás o tenés un plan B, si en este caso te toca un gobernador de otro partido para tener el, o también a nivel nacional, digo, un plan B sobre todo para el financiamiento de este tipo de obra? Sí, o sea, ya hemos empezado a trabajar, como te decía, por un lado con los cuadros técnicos y viendo el escenario que hay y nos estamos reuniendo con gente que está en el gobierno, en ciudades importantes como en Córdoba, en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires, para ver las alternativas de fuentes de financiamiento para realizar las obras en la ciudad de Santa Rosa. Son obras que no se financian con presupuesto puntual del municipio local. El municipio puede encarar obras sencillas de reparación, de mantenimiento, pero las obras de infraestructura que estamos hablando, como son los desagües de la Santa Cruz, las cloacas, las obras de los desagües de lo que es el barrio Malvinas Argentinas, toda aquella parte, realmente demandan presupuestos que son muy importantes y que se van a iniciar en nuestra gestión, pero que van a continuar por un periodo o dos más, por lo menos, para poder realizarlas. Son obras que se van realizando en etapas y que para eso, bueno, tenemos que convocar dentro de ese plan estratégico, hay que hacer una lista de prioridades y acordarlas con todos los sectores políticos, tanto los que integran el Consejo Deliberante como las distintas fuerzas, sumados lo que son los representantes de los legisladores provinciales y nacionales, porque debemos hacer fuerza de lobby entre todos para gestionar, porque se va, tanto los locales gestionando en la provincia, van todos los municipios a reclamar por esas obras y sabemos que los recursos son escasos y a nivel nacional pasa exactamente lo mismo. Todas las provincias van a reclamar al gobierno nacional para buscar financiamiento y lo que se necesita es demostrar la urgencia y la necesidad para que se fije esa prioridad para poder empezar a ejecutar esas obras en nuestra ciudad. ¿Y este financiamiento implicaría endeudarse o tomar algún crédito? ¿Cómo sería o cuál es la idea que ustedes tienen? Son las distintas alternativas porque también están las fuentes de financiamiento internacional como es el Banco Interamericano del Desarrollo, que tiene una línea de financiamiento para este tipo de obras, pero para poder endeudarnos tenemos que tener el aval del gobierno provincial. No podemos endeudarnos por nuestra propia cuenta, pero son obras que, como te digo, van a ser acordadas, o sea, tanto con Francisco Torrova si es el gobernador o con el ingeniero Berna si llega a ser el otro posible gobernador, como que vemos como los que más posibilidades tiene sin desmerecer al resto de los candidatos a gobernador. Bien, enseguida volvemos sobre este tema. Me gustaría hablar un poco de lo que es el panorama político y hemos escuchado a varios referentes hablar de que puede haber un importante corte de boleta por todo el contexto que se está dando. Bueno, ayer en los canales nacionales lo veíamos a un Mauricio Macri muy peronizado, por decirlo de alguna manera, en algunas ocasiones hasta parece kirchnerista cuando lleva a cabo su discurso. Y aquí en La Pampa tenemos también una situación bastante particular con el Frente Pampiano para la Victoria, que el bernismo ha pedido en algún momento no vaya con Scioli y demás. Digo, ¿cómo creen ustedes que va a repercutir esto en las urnas? Bueno, desde el Frente Pampiano para la Victoria, nosotros sostenemos y es una realidad que somos la única lista kirchnerista en La Pampa porque, bueno, por los acontecimientos que se fueron sucediendo en Santa Rosa, desde la interna del 5 de julio, la paso del 9 de agosto, la bajada posterior de Jorge de la candidatura a intendente, y, bueno, eso nos posiciona, digamos, de una mejor manera y creemos que podemos, de alguna forma, bueno, atraer el voto kirchnerista hacia la lista 636 en la que nosotros estamos participando. Y sin duda que el kirchnerismo aquí en La Pampa, por lo menos atendiendo al resultado del 9 de agosto, es un caudal importante de votos y no decimos que todos esos van a venir para el Frente Pampiano para la Victoria, pero sí, es un número importante y creemos que podemos legítimamente aspirar a contar con diputados provinciales y concejales electos en el caso de Santa Rosa. Bien. Leandro, ¿crees que va a haber mucho corte de boletas? Se han escuchado muchos referentes del radicalismo aduciendo a que consideran que puede haber mucho corte de boletas. Algo, te digo, que me está pasando todos los días, o sea, las reuniones que estoy teniendo en los distintos barrios con instituciones, mayoritariamente es gente del justicialismo, en donde nos juntamos, o sea, a conversar, a plantear los temas, a tratar de ganar la confianza porque están interesados en conocerme en particular para ver realmente, o sea, si soy una persona accesible, cómo se puede caminar juntos, y eso por la ciudad, por el estado en el que se encuentra. Y te diría que por lo que se ve en la calle, o sea, habría mucho corte de boletas. Bien. Luis, ¿querías decir algo? Vamos después con Juan Pablo. La impresión que tenemos nosotros es que va a haber mucho corte de boletas, como que los partidos mayoritarios básicamente se han cruzado. A presidente se ha mezclado en un sentido, a gobernador en otro, a municipalidad en otro, y hay mucho descontento por el resultado de 32 años del mismo sentido político que incluso ha provocado discordias. Berna se peleó con Alcala, Jorge no lo dejó gobernar a Torrova, después también se peleó con Larrañaga. Eventualmente ese tema del dinero, que síganme, yo les voy a dar todo el dinero a fulano, me engano, ya hay mucha gente que lo descree. Y va a provocar mucho corte de boletas. Juan Pablo. Yo iba a consultar justamente la mirada desde los partidos que se reconocen como de izquierda, también de Alfa Gm, y que además nos llevan atado a un candidato presidencial. Si eso lo creen un peso o una ganancia. Mirá, hoy por hoy lo que nosotros vemos es que a nivel nacional claramente hay un viraje conservador de casi todas las fuerzas políticas y del espectro político en general. Los tres principales candidatos que tienen condiciones para llegar a la presidencia, que son Macri, Massa y Scioli, son asistentes recurrentemente a Expo Agro, al Consejo de las Américas, a la muestra de idea, que son los grandes foros empresariales de la Argentina, son los candidatos del establishment y son los candidatos del ajuste, que se va a venir en los próximos años. Acá en la provincia de La Pampa, ese esquema se repite con el bipartidismo que se ha instalado estos últimos 32 años, entre una propuesta conservadora de parte del peronismo y otra tan o más conservadora también de parte del radicalismo y los sucesivos socios que ha ido teniendo. Por eso, más allá de que podemos tener coincidencias en el plano local con los candidatos, como han quedado en evidencia, para nosotros la cuestión ideológica no es una cuestión menor ni secundaria. Las distintas listas acá tributan a distintos proyectos políticos que a nivel nacional, nosotros vemos que hoy están proponiendo una lógica de salida por el lado del ajuste, digamos, y de quitarle derechos a los trabajadores y en general al conjunto de la población. Y posiblemente hay una paradoja, pero quiero escucharlos a ellos. Me da la sensación de que los más convencidos con sus candidatos presidenciales pueden ser Villegas con Massa y Pepe Dilicia con Margarita Stolbizer, pero al mismo tiempo me da la sensación de que aspiran a robarle, entre comillas, votos a las dos grandes fuerzas o alianzas que se presentan. ¿Es así? ¿Y cómo se sienten integrando esa boleta? Primero vos, primero vos, como quieras. Mirá, antes que nada una consideración un poco general. El sistema de elecciones simultáneas es una trampa, de por sí, porque obligar a un ciudadano a elegir en una boleta de 10 cuerpos, en 30 segundos, a armar un voto porque le gusta una u otra categoría, tal o cual candidato, no existe. Entonces, comienzan a ocurrir los razonamientos como los que ustedes hacen y nosotros también hacemos como estrategia electoral, que es el arrastre. Y lo que está ocurriendo es que en una elección nacional, los candidatos nacionales, por lo general, definen perfiles y traccionan las boletas. Eso hace que estemos como estamos. Estamos eligiendo a medias. Elegimos dentro de lo que queremos y también dentro de lo que se va dando con esta mecánica electoral. Si no cambia el sistema electoral, por ejemplo, con la boleta única, que la boleta única es una gran boleta donde están todos y uno marca qué quiere, que es mucho más fácil que andar cortando y armar un rompecabezas. Si eso no cambia, el sistema nuestro es muy defectuoso. Ahora, nosotros estamos muy conformes con nuestra candidata a presidenta porque ocupa un espacio que pensamos que aporte a la Argentina, que tiene una trayectoria y que tiene una coherencia. Nos sentimos cómodos y nos sentimos que estamos construyendo futuro dentro de derechos y dentro de, digamos, posibilidades políticas que se dan en el momento. No estamos en las nubes ni estamos en el pragmatismo de la calculadora. Estamos haciendo con nuestros valores una representación para ofrecer a los ciudadanos una alternativa de salida a los problemas que se están presentando. Podría decir, me quedo con esto, ¿no? Dilicia, que ha estado trabajando en la gestión anterior, junto también con Leandro Alto Laguirre, digo, las dos listas, ¿se diferencian en algo o la diferencia es Macri? Sí. Nosotros tenemos muchas coincidencias con el radicalismo y en general nuestra estrategia ha sido impulsar lo que llamamos frentes progresistas, es decir, un tercer espacio dentro del justicialismo y la derecha que genere, podríamos decir, un perfil socialdemócrata, por decirlo de alguna manera. Por eso es que compartimos trayectos políticos muy importantes con el radicalismo. Ahora, cuando el radicalismo se alió con Cavallo, nosotros nos fuimos de la alianza. Y cuando el radicalismo se alió con Macri, nosotros constituimos el Frente Progresista y llevamos primero a Biner, después por algunas cuestiones se sustituyó el candidato y quedó Margarita. Pero esa es nuestra forma de trabajar, coincidir hasta donde se puede y construir en ese contexto. Nos parecía que la construcción que se está haciendo con el PRO es algo distinto a lo que nosotros queremos para el país. Luis. Sí, para Juan Esponda, hablaban en este caso de lo que tiene que ver a nivel nacional y la atracción, pero también digo, en función de esto y desde el municipio, ¿qué programas o qué planes que no se han, digo, en lo que has referido en tu campaña, no se han bajado al municipio? ¿Y cuáles son o por dónde apuntaría en este caso, en tu caso, qué programas o propuestas se bajarían a nivel nacional aquí? Bueno, por ejemplo, para citar dos ejemplos, digamos, que se están llevando adelante en otros lugares. En el caso de Tandil, por ejemplo, se está desarrollando un polo informático donde hay trabajo para 2.000 personas, de las cuales la mayoría son jóvenes. Y eso, digamos, está basado en una política del Gobierno Nacional que tiene que ver con el FONSOF, FONTAR, digamos, hay varias líneas que tienen, varias líneas que tienen que ver con poner en marcha ese tipo de polo informático que implica trabajo para mucha gente. Otro ejemplo es el caso de Mar del Plata, donde el intendente de ese municipio ha firmado, digamos, un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que tiene que ver con enseñar programación a todos los pibes y jóvenes y jóvenes de la ciudad de Mar del Plata. Cito esos dos como ejemplos, digamos, de los cuales se pueden hacer aquí en Santa Rosa tranquilamente. Desde el momento que tenemos la Universidad Nacional de La Pampa, tenemos la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde está el profesorado de Computación, tenemos la Facultad de Ingeniería en Pico, donde se generan, digamos, por ejemplo, profesionales en el área de robótica. O sea, hay, digamos, la intención, digamos, de generar lo que podríamos denominar un programa de desarrollo de la economía del conocimiento, por un lado, que tiene que ver con esto de acercar ese conocimiento tecnológico a toda la ciudadanía, pero en particular a los jóvenes estudiantes, y a su vez, digamos, avanzar un paso más en el tema de la generación de empleo a través de un polo informático. Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente. Sé que algunos de ustedes se quedaron con ganas de expresar una idea. Volvemos en el bloque, así cada uno puede referirse al tema que queda pendiente, ¿sí? Pausa y ya regresamos. ¡Gracias!